¿Qué tal? Mi nombre es Diana Crossplayo con la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador de California. Nos encontramos en el Centro Estatal de Operaciones, en donde se lleva a cabo un gran esfuerzo para asegurarnos que los californianos no se vean afectados por este evento de calor extremo que se avecina. CalOES está coordinando y trabajando muy de cerca con las agencias locales, estatales y federales para estar bien preparados para enfrentar este evento. CalOES ha implementado el Plan Oficial de Respuesta a Temperaturas Extremas del Estado. Una lista de centros para refugiarse del calor está disponible en nuestra página de internet y en nuestras redes sociales. Pero es importante que si usted tiene algún problema o duda, comuníquense con su gobierno local. De manera estratégica, CalOES está colocando a través del Estado generadores y otros recursos para que sean distribuidos rápidamente entre las comunidades de mayor necesidad. Es importante que todos los residentes de California entiendan los riesgos que conllevan las altas temperaturas y sepan cómo protegerse. Así que prepárense con tiempo. Evite, si es posible, actividades al aire libre. Manténgase hidratado. No exponga a sus niños o mascotas al sol durante varias horas. Y conozca los síntomas que presenta una persona afectada por el calor. Los californianos también deben poner atención a los reportes del clima y registrarse en la página de su condado para recibir alertas de emergencia. Por favor, protéjanse durante los próximos días y cuiden a su familia. Muchas gracias.